Hola qué tal, sean bienvenidos a un vídeo más en diseño mecánico JC. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo simular el paso de una rosca utilizando la relación de posición de tornillo dentro de SOLIDWORKS. Vamos a aprender a cómo configurar esta relación de posición dependiendo del tamaño del tornillo y del paso de la rosca que nosotros le queramos dar a esta relación de posición. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del vídeo, el día de hoy vamos a aprender a cómo simular el paso de una rosca utilizando la relación de posición de tornillo dentro de SOLIDWORKS. Como ustedes saben, a la hora de hacer una rosca, ya sea con machuelo o de tener un tornillo y roscarlo con una tuerca, debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes, el tamaño del tornillo y el paso de la rosca. El tamaño del tornillo puede variar desde un, hablando de tornillos métricos, desde un tornillo M2 hasta un tornillo M12, M16, M18, M40, M42, etcétera. Y dependiendo del tamaño del tornillo es la cantidad o el tipo de pasos de pasos de rosca que podemos tener a nuestra disposición. Los pasos de la rosca se dividen en dos en dos categorías. Paso fino, que son más roscas por milímetro de tornillo y paso vasto o paso nominal, que es, son menos roscas por milímetro de tornillo. Y dependiendo de la aplicación que nosotros le vayamos a dar a su tornillo, es el paso de la rosca que debemos de utilizar y también el tamaño del tornillo. Y bueno, después de esta breve explicación vamos a definir qué es el paso de la rosca. El paso de la rosca nosotros lo podemos definir como la distancia que hay entre dos secciones iguales de una cresta del tornillo. Aquí les voy a dejar una imagen de las partes que componen un tornillo. Vemos que tenemos diámetro exterior, diámetro interior, tenemos cresta, tenemos valle, tenemos filete, también tenemos flanco, ángulo de flancos y tenemos el paso. Entonces aquí en la imagen que ustedes pueden ver, vemos que el paso se mide tomando en cuenta dos secciones iguales de la cresta de nuestro tornillo. Entonces este paso es en milímetros. En otros, con otras palabras, el paso de la rosca es la cantidad de milímetros que avanza nuestro tornillo por cada vuelta completa que nosotros le damos a este. Entonces dependiendo, como les digo, de la aplicación que nosotros le podamos dar a nuestro tornillo, es el tipo de paso de rosca que podemos elegir. A continuación también les voy a mostrar una tabla de tamaños de tornillos y pasos de rosca, ya sea paso fino o paso nominal o paso vasto. Y bueno, aquí tenemos la tabla y podemos ver que vienen dos tipos de paso de rosca, paso fino y paso normal. Tenemos que en paso fino, la medida más chica de tornillo es M2.5 y el paso, en paso fino, es de .35 milímetros. Eso quiere decir que el tornillo M2.5 avanza .35 milímetros por cada vuelta completa que nosotros le damos al tornillo. Y si nos vamos a M2.5 a paso normal, vemos que este ya no es de .35, sino es de .45. Como les digo, el paso fino nos da más rosca o más cuerdas por milímetro de tornillo, mientras que el paso normal nos da menos roscas por paso de milímetro. Entonces, aquí nos dice que el M2.5 nos da .45 milímetros por cada vuelta que nosotros le demos. Entonces, obviamente vamos a utilizar menos vueltas para poder apretar el tornillo o para poder apretar algún... Pues sí, para poder apretar el tornillo. Y bueno, después de esta pequeña explicación e introducción a lo que es el paso de la rosca y el tamaño del tornillo, vamos a crear un ensamble. Aquí dentro del ensamble, lo que voy a hacer es voy a agregar un tornillo y una tuerca, nada más. Y para eso me voy a ir a la Toolbox y me voy a ir a mi librería personalizada de tornillos. Voy a seleccionar la tuerca hexagonal y la voy a colocar aquí en mi espacio de trabajo. Aquí en el tamaño del tornillo yo voy a seleccionar un M6, digo, de la tuerca, un M6. Le doy a aceptar y listo, ya tenemos aquí nuestra tuerca. Tenemos que asegurarnos de que nuestra tuerca esté fija, de que no se mueva. Entonces, ahora aquí lo único que voy a hacer es agregar un tornillo. Voy a agregar un tornillo de cabeza hexagonal. Y el tornillo va a tener una medida de M6 por 20. Entonces, yo le doy la vuelta y ahora aquí lo que voy a hacer es voy a agregar una relación de posición, voy a agregar la concentricidad. Entonces, aquí yo puedo mover mi tornillo, pues sin ninguna limitante. Aquí nada más le puedo agregar una relación de posición de coincidencia en esta cara y esta otra y se quedaría fijo. Pero no tengo cómo comprobar o cómo simular el paso de la rosca del tornillo con respecto a la tuerca. Entonces, para eso lo que voy a hacer es irme a relación de posición y me voy a ir a relaciones de posición mecánicas. Aquí me voy a ir a tornillo y una vez que seleccionamos la relación de tornillo, nos pide que elijamos alguna de las dos configuraciones que tenemos disponibles para el tornillo. Revoluciones sobre milímetro y distancia sobre revolución. Nosotros vamos a utilizar la segunda opción, distancia sobre revolución. Y aquí en distancia, bueno, antes de seleccionar la, de introducir la distancia, vamos a seleccionar esta cara de nuestro tornillo y esta cara de nuestra tuerca. Y aquí en la distancia sobre revolución debemos de ingresar el paso de nuestra rosca. Si nosotros nos regresamos a nuestra tabla, vemos que en M6, en paso normal, tenemos que el paso de la rosca es M6 por un milímetro. Entonces lo podemos dejar así. Le damos a aceptar. Y si nosotros nos vamos a las relaciones de posición, vemos que ya tenemos la de tornillo. Entonces, para poder comprobar que el paso sea correcto, lo que voy a hacer es, antes de girar mi tornillo, yo voy a medir la distancia que tenemos de esta cara a esta cara y tenemos que la distancia que tenemos es de 4.89 milímetros. Entonces, si yo lo giro una vuelta completa, así, es aproximado la vuelta completa, yo vuelvo a medir, vemos que pasamos de tener 4.82 a 5.83, o sea, prácticamente un milímetro. Como no hay, bueno, aquí ahorita no hay forma de poder asegurarnos de que sea una vuelta completa, o sea, que sea exacta esa vuelta, pues va a haber variaciones, pero estamos dentro del rango, ¿no? Aumento un milímetro. Entonces, con esto podemos ver que el paso que ingresamos en nuestra relación de tornillo es correcta. Ahora, si nosotros queremos una rosca fina, utilizando el M6, pues simplemente vamos a modificar la relación distancia-revolución y en vez de ponerla por un milímetro, lo vamos a poner por 0.75 milímetros. Entonces, le damos aceptar y bueno, partiendo de esta posición que dejamos al final, de 5.83, vamos a darle una u otra vuelta completa a nuestro tornillo. Entonces, tomamos esta arista, giramos el tornillo y medimos. Tenemos una distancia ahora de 6.58. Vamos a hacer una resta, que es 6.58 menos 5.83 y tenemos, nos da como resultado 0.75 milímetros. Entonces, la relación de tornillo es la correcta. Ahora vamos a hacer el cambio de tamaño de tornillo. Entonces, ahora ya no queremos que ni la tuerca de nuestro tornillo sea en M6. Ahora queremos que sea M12. Entonces, cambiamos el tamaño de nuestra tuerca y el tamaño de nuestro tornillo. Vamos a hacer un M12 por 40. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar la relación de posición y vamos a meter el paso normal de nuestro tornillo M12. Nos regresamos a nuestra tabla y vemos que el paso normal de nuestro tornillo M12 es de 1.75. Entonces, ingresamos los datos, le damos a aceptar y listo. Entonces, medimos y tenemos que la distancia es de 26.58. Entonces, ahora lo vamos a regresar, le vamos a dar una vuelta completa hacia atrás. Así, entonces, medimos aquí y tenemos 24.82 milímetros. Si nos vamos a la calculadora, le damos 24.82 más 1.75, tenemos 26.57 milímetros. Entonces, está correcto el paso de nuestra rosca. Y bueno, ya si nosotros queremos meter un paso fino, pues editamos la relación de posición y vamos a meter, cuando nos regresamos a la tabla y podemos observar que en M12 tenemos dos relaciones, dos tipos de paso fino. Tenemos M12 por 1 y M12 por 1.25. Entonces, vamos a meter M12 por 1.25. Ese va a ser el paso de nuestra rosca. Entonces, medimos otra vez y tenemos 24.82. Vamos a hacer la resta de una vez, 24.82 menos 1.25. Nos debe de quedar en 23.57. Entonces, seleccionamos la lista, damos vuelta hacia atrás para sacar nuestro tornillo. 23.55 y una ligera variación. Les digo, la vuelta aquí pues no es exacta. Entonces, es aproximada, pero tiene una variación muy mínima del paso de la rosca. Entonces, está correcta nuestra relación. Y pues esto nosotros lo podemos utilizar para poder simular el desplazamiento de un tornillo, ya sea en una tuerca o dentro de una pieza con un barreno roscado. Y podemos simular este tipo de movimientos, ya que a veces es muy necesario. En el próximo video vamos a ver cómo podemos utilizar esta relación de posición para aplicaciones dentro de un cilindro neumático. Vamos a ver cómo utilizar esta relación junto con otra para poder simular el movimiento exacto de un cilindro neumático. Pero pues esto es para el siguiente video. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en todas las redes sociales oficiales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram como arroba Diseño Mecánico JC. Estoy en TikTok como Diseño Mecánico JC. Y también estoy en Facebook como Diseño Mecánico JC. Recuerda que tenemos las asesorías personalizadas donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda que tengas. Así que sígueme en las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y pues nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en Solidworks. Hasta luego. Chau.